bueno aquí les habla dj online scmusic en la camara en mi pana dj steven focate mijo whatsapp bueno aquí para toda esa gente esta people que manda en camas no tonteras si a ti te digo dj guasón aquí una pequeña prueba del proyecto de la instrumental de gatas al party de people men y la misma instrumental que viene a ser la misma porque yo le cree la de póntelo en la boca de fac d es la misma no es diferente ya al supuesto creador de la pista o sea dj guasón que fue que se las vendió aunque él me dijo que se las regaló déjenme decirle que eso es totalmente falso ya él no es productor es solamente vive de la piratería si te lo dije por feo y si cuando te lo dije por feo me bloqueaste ahí está tu verdad piratero aprende a ser original ganóte la plata con lo tuyo aquí una pequeña prueba de lo que supuestamente el dueño de la pista que me enseña el proyecto y guasón si la pista es tuya enseña el proyecto sin miedo déjame decirte que no lo vas a tener porque yo fui que hice esa pista aquí está la prueba mío esta pista ya tiene hace más de un año que la cree tanto que todavía está en este programa básico ni siquiera aquí trabajaba con el fedre aquí trabajaba recién con la cipro mío me vas a decir a sacar la para mí una pequeña prueba para que tú veas que supuestamente yo soy un falso productor que quiere fama y dinero créanme decirte que eso a mí no me interesa a mí me interesa proteger lo mío es mi trabajo que una pequeña prueba de lo que tú dices ser tu pista y tu producción no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa ¿Se te hace conocida o la de aquí? Póntelo, póntelo, póntelo en la boca, así que póntelo, póntelo, póntelo en la boca, así que póntelo, póntelo, póntelo en la boca, así que póntelo, póntelo. ¿Ya viste que es la misma? Dime, si tú tienes el proyecto, enséñame. Este es el mismo proyecto. O dime, ¿se te hace conocida esta melodía? Claro, pero con la que suelta no te es lista. Enséñame esta melodía sueltita, ¿ves? Así, ¿ves? Enséñamelo, pues, a ver dónde la sacaste, supuestamente. Falso productor, ¿ves? En tu cara te enseño el proyecto. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Trata de maestrizar algo así. No puedes ni cuadrar una base y vas a hacer una pista. Bueno, mi gente, esto es un pedazo. No se preocupen. Más después tendrán noticias de esta pista que se ha hecho polémica. Quien te habla, DJ Online, Carlos Castillo, desde CC Music. Y, quien me acompaña en este momento, DJ Steven. DJ Steven de Non-Stop, Equação, Music. Seguimos aquí, ya tú sabes. Tendrán más sorpresas de estas pistas. Más adelante, oye, escucha lo que te viene. Pila, ojalá no te vaya a decir que esta pista también la hiciste tú. Cuidado. Bueno, muchachos, ya tú sabes. DJ Wasson, por favor, deja de vivir de esa vida. No vas a progresar, mijo. Este original. Este original, mijo. Me despido. Me despido su pana, DJ Online. Ya tú sabes, por favor, a esas personas que quieran su carrera. Busquen con personas de fiar. No busquen a puros amateurs de esta carrera. Ya, no se dejen llevar que porque es famoso suena en radio. Eso no tiene nada que ver. Él es famoso gracias a causa del prodigy, no por causa de él mismo. Ya tú sabes, te digo la verdad. Tanto te digo la verdad que hasta me bloqueaste el Facebook. Acuérdate nomás. Chao, mi pana.